Un día, un día, un día y cantaré, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Un día, un día, un día y cantaré, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Un día, un día, un día, un día y cantaré, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Un día, 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 un día y cantaré, todo tú lo has cambiado. Un día, un día, un día, un día y cantaré, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Feliz que vida, no me hace tanto en la herida Feliz que luz a mi vida, todo lo has cambiado No me encantaré, un día y noche cantaré Todo lo duro has cambiado, todo lo duro has cambiado Y no me encantaré, un día y noche cantaré Todo lo duro has cambiado, todo lo duro has cambiado Y no me encantaré, un día y noche cantaré Todo lo duro has cambiado Todo lo duro has cambiado Todo lo duro has cambiado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Todo lo duro has cambiado ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar Y tener una vida cada vez mejor para el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos crecer? Amén Muy bien, perfecto Porque hoy vamos a hacer algo muy especial Y es un taller de crecimiento Entonces voy a pedir ayuda a unos compañeros Que nos van a repartir un test Los bien chavales que se sienten Todos Los bien chavales que se sienten Siempre Los bien chavales que se sienten Más y más de goza 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 Esta fecha te hagan presión Te entregamos solo a ti Este mundo se desluce Ante la gloria Así es, señor Nuestra fecha te hagan presión No te entrellamos solo a ti, que este mundo se desluce ante la gloria de esta cruz. Seguir a Cristo, he recibido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He recibido, seguir a Cristo, he recibido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás. Es el frío del Señor, que nace de su corazón, nunca se secará, que esta estructura se alejará. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante. No sé, 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 no sé. el río yo el río del el río del yo el río el río del el río del río qué 牛 el río de no el río el río de ¡Gracias! 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 Yo me la estoy en el río Yo me la estoy en el río En el río del Dios En el río de 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 Dios